Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días chicos, bienvenidos a esta vigésimo séptima semana. Esta semana hoy no empezamos con ninguna música, ni con ningún himno. ¿Te ha gustado esto de hacer el DJ en medio del podcast? Ha sido interesante. Ojo, no lo pongamos más a menudo esto de hacer el DJ. Depende de las opiniones que tengan nuestros oyentes, así que envíate un correo me ha gustado o no, o un Insta Story, o un no sé qué. Info arroba de brewerfactory.com ahí nos mandáis vuestras críticas positivas o a mejorar. Del DJ, eh. Del DJ o no, o del podcast en general, que nos ayudan a mejorar todo esto y hacer un podcast pues mucho más cercano, mucho más profesional. Exacto. Y hoy ¿qué vamos a hacer, Alfred? Porque hemos hecho un poco de cambio de planes con esta semana de Navidad, con estos... Bueno, hemos decidido hacer el de eventos el lunes que viene, ¿no? Y el de marketing, eh. Todo el lunes que viene. Exacto. Y hoy empezamos con el caso Emprende y con la receta. Mira, me ilusiona que lo sepas tú más que yo. Yo tengo una agenda ya con todo lo que hay que hacer. Una agenda personalizada, muy bien. Pues venga, las claves de un negocio emergente, ¿vale? Vale. No decimos un caso concreto, sino algo en general. Nos ayudamos con unos pequeños tips, como tú bien dices. Ese. Para que sea, pues, tu negocio mucho más rentable y profesional. Y después, la receta semanal, pues para que podamos cocinar en casa. Ahora que vienen, bueno, que estamos en plenas fechas navideñas, o si no, porque quieres hacer tú un plato porque sí con cerveza en casa. El otro día un amigo me dijo, oye, Manu, tío, y dice, he estado innovando. El otro día, dice, normalmente he quedado con la novia una vez a la semana y vamos a cenar por ahí. Vale. Dice, y esta semana dije, mira tú, me lo voy a currar y voy a hacer algo en casa. Y no sabía qué hacer. O sea, me puse delante de la cocina y si no tenía ideas, venga a pensar. Y digo, esto no, esto no, esto no sé cuántos. Y me he quedado con la receta. Pues mira, oye, pues muy bien, ¿eh? Y le quedó bueno. Hizo el último que hicimos, el de las costillas. Ah, vale. Bueno, chuletilla, chuleta, ¿eh? Sí. Y le quedó bueno. Dice que la novia impresionada y que le ha pedido matrimonio la novia a él. Dice, me sabes cocinar, me sabes hacer de todo. Ya voy a partir, ¿no? Pues bueno, bien, bien. Así que chicos, estad atentos porque aparte de Brewer Factory os puede ayudar en todo. Oye, pues sí, en el hogar, en todo, ya sabéis. Bueno, pues vamos allá. Las claves de un negocio emergente, como bien has dicho. Dado que las cervezas artesanales no son un consumo masivo, pues para su penetración es fundamental todo tipo de promoción y estrategia de publicidad. Exacto. La primera C sería la de calidad, ¿no? Según el sector en que se vaya a expandir y los consumidores familiarizando con el producto, mayor será el nivel de exigencia, ¿no? La cerveza es un producto vivo que hay que controlar, lo que no siempre es fácil. Luego el gusto, el gusto local, ¿no? El paladar cervecero no es uniforme en toda España, ¿no? Entonces tampoco lo que es en la cerveza artesana. Claro. Entonces, en unos lados gustan más fuertes, en otros pues más afrutados. Hay quien le gusta pues más clara, más rubia y con más o menos grados de alcohol. Entonces claro, todo esto es... Hay que verlo. Sí, obliga a elaborar un poquito conforme a la gente que tienes cerca, ¿no? Distintos estilos para que llegue pues a más gente del sector, ¿no? Porque cada paladar es distinto, ¿no? A nuestro padre le gustan las Barley & Wine o las Stout y en otros nos gustan pues un poco más hipas o a mí en mi caso New England, ¿no? Sí, sí. El coste, pues la cerveza artesana sale cara porque se produce en selles pequeñas y que consumen pues más materia prima, ¿no? Lo que obliga a los elaboradores a ser pues cuidadosos con sus costes. Sí. Dada la avalancha de nuevas empresas cada vez más profesionalizadas, los productos menos eficientes acabarán expulsados del mercado. Claro, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Ya la selección natural, ¿no? Aquellas marcas que no hagan un producto potente, especializado como bien has dicho tú, pues no las descartaremos nosotros, las descartará el mercado en sí porque a la gente no les gustará la calidad, ¿no? Sí. Luego, distribución. Es vital la complicidad de los distribuidores para asentar la marca entre los clientes dado que los bares normales no tienen interés por el producto o no tanto como un bar especializado, ¿no? El target pues son los restaurantes de nivel medio-alto, las cervecerías de calidad y las tiendas gourmet. Esto obliga pues a utilizar distribuidores de vino y tal vez alguno de cerveza que se quiera especializar pues en cerveza artesana, ¿no? También es complicado porque está en pleno crecimiento este sector. Muchos restaurantes no tienen, bueno, restaurantes barra cadenas no tienen ningún estilo, o sea, ninguna referencia artesana porque a lo mejor el consumidor no sabe que existe cerveza artesana o tiene una percepción demasiado fuerte para ellos o demás, ¿no? Entonces nos arriesgan a poner un estilo de cerveza artesana porque a lo mejor no venderían, ¿no? Pero sí que es cierto que ya hay alguna cadena aquí en Barcelona que nosotros sepamos, por ejemplo, Green Vitano que ya tiene alguna referencia de cerveza artesana y está bien, ¿no? Perfecto, pues en cuanto a promoción, volvemos un poco a lo que estábamos hablando, es el factor crítico, ¿no? Los cerveceros artesanos deben estar dispuestos a dedicarle varias horas al día. Todo vale, pues visitas a fábrica, catas a los restaurantes y cervecerías, incentivos especiales a los distribuidores, asistencia a las ferias de cerveza que despuntan por España, presencia en redes sociales, publicidad en radio y mucha cartelería y merchandising. Mancha de marca, mancha de marca, como siempre hemos dicho, redes sociales que hoy en día es una plataforma gratis que puedes usar para lo que quieras y dar a conocer tu producto, tu marca, a todo el panorama cervecero de todo el mundo y además a un coste nulo o mínimo. Sí, así es. Como me gusta mucho la receta que has cogido hoy, es muy top, ¿vale? Es algo que has innovado, has pensado un poquillo y has dicho, oye, vamos a ver si esto queda bien. Y has hecho... Arroz a la cerveza. Muy innovador, ¿eh? Muy innovador. Es muy innovador, pues para mí lo es, porque no nos hubiera pasado por la cabeza meterle cerveza al arroz. Bueno, pues si te parece, vamos a aplicar cómo hacerla y luego tú... La probaré. La probarás o la harás, ¿eh? Perfecto. Pues mira, son 400 gramos de arroz, 8 decilitros de cerveza, 6 cebollas tiernas, tocino ahumado, el jugo de media naranja, aceite, sal y pimienta. Y eso que el nombre se vuelve a arroz y cerveza, pero hay mucha más cosa, ¿eh? Sí, sí. Para preparar, Alfred, explícanos un poco. Primero, frío el arroz hasta que tome un color con el aceite, agrégale los tallos y las cebollinas picadas a trocitos. Fríe otro rato, agrégale el tocino picado, se aliña, se le echa por la cerveza y... ¿qué más, no? Y el jugo de naranja y se cuece 15 minutos hasta que el arroz está casi a punto. Lo tapas y dejas descansar tapado 5 minutos y luego a servir. Este tipo de plato resulta perfecto pues para una noche fría de invierno, que quieras enamorar a la parienta, pues es ideal. O, si estás solo, pues partimos, ¿no? También. No, no, yo creo que estos días que pasen Navidad, de placa, que hay uno, ¿eh? Pues venga, bien dicho. Pero bueno, no, porque voy a empezar la dieta a partir de ahora. Sí. ¿Oyentes cuántas veces ha dicho que iba a empezar la dieta? No, pero prometo, prometo delante de los micrófonos, ¿eh? Podréis comprobarlo. Que empiezo la dieta el día 1 de enero, ¿vale? Empiezo dieta. Año nuevo, vida nueva. Año nuevo, vida nueva y menos kilos. Pues menos kilos. Mañana, último programa de este año, ¿no? Así es. Que tenemos, pues, el especial lista top 25 para cerrar el año. Sí. Así que podéis meterle caña a todas las votaciones para que quede la primera de este año, ¿no? Porque será el primer cervecero o la primera cervecera, porque aquí ya, ¿eh? Exacto. Que finalizará un año siendo top 1. Entonces, recordamos, hasta el día de hoy estaba Lobilot, pero si le dais al clicky-clicky, pues podéis hacer subir todas las cervezas que queráis. Perfecto, me parece muy bien, ¿eh? Y además, si votáis, a lo mejor algún premio caerá, ¿no? Bueno, no sé, se vienen a los 10 magos. Para acabar el año y empezadlo bien, ¿no? Vale, perfecto. Pues chicos, recordad, mañana, último programa del año. Cerramos un año, un año que ha estado lleno de cosas bonitas. Ya haremos un balance mañana, pero bueno. Alfred, con cerveza, no hay tristeza. Así que hasta mañana, amigos. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no? Por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. Adiós, amigos. ¡Gracias!